Imagina tener la llave que abre la puerta a un mundo de posibilidades para mejorar tu cosecha de arroz. La llave del cambio en tu estrategia herbicida. L'Oyant es la llave para el control de las malas hierbas. Porque gracias a su mayor eficacia y espectro de acción, excelente flexibilidad de uso y modo de acción diferenciado que le garantiza Rinscore Active, se adapta a cualquier programa con la máxima eficacia. Acabar con las malas hierbas es posible, y esto es solo el principio. L'Oyant, un producto de Corteva, ayudando a cultivar el futuro de las generaciones venideras.